gente vamos a por la última hora del barcelona vamos a hablar de lo que se vivió ayer de nuevo con el bar en el partido del real madrid y vamos a ver el fichaje que tiene prácticamente cerrado la puerta de cara a la próxima temporada vamos a ello hola de nuevo chicos como estáis bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal vamos a analizar la última hora del fútbol club barcelona vamos con varias noticias por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo ya que nos dejes un buen like vamos sin más dilación analizar la primera noticia y vamos a ver cómo ha quedado la liga tras el pinchazo del atlético ayer la liga santander vive su momento más emocionante en el que cada partido es una final y puede definir el desenlace de la competición a la que le restan 11 fechas con 27 jornadas disputadas hasta la fecha el atlético de madrid continúa en lo más alto de la clasificación a pesar de haber empatado contra cetáfe sin goles en el coliseum alfonso pérez los del cholo simeones suman 63 puntos en la tabla por delante del real madrid que ha ganado in extremis al elche en el alfredo de estéfano una vez más la dificultad para concretar jugadas ha castigado a los de zidane y fue karim benzema como siempre que se vistió de héroe para que los merengues dejaran los tres puntos en la capital después de un doblete del galo en menos de 20 minutos para remontar el 0-1 que había firmado Dani Calvo en este sentido la casa blanca se ha hecho con la segunda plaza de la clasificación sumando 57 puntos uno más que el Barça que tiene 56 que jugará recordemos este lunes ante el Huesca en el Camp Nou a partir de las 21 horas hora peninsular española por detrás de los blaurana para cerrar la zona champions se encuentra el sevilla con 48 puntos antes del derbi contra el betis por detrás de los de juren lopetegui se encuentra en la real sociedad con 45 betis 42 villarreal 37 y levante 35 que ganó ante el valencia por la mínima gracias a un gol de roger martí en la primera parte el top 10 lo cierran el bilbao con 33 y el celta también con 33 en este momento de la temporada el barcelona tiene más oportunidades que nunca de acercarse al liderato tras el pinchazo del atlético los blaurana están obligados a sumar los tres puntos en su visita al huesca para recuperar la segunda plaza ocupada por el real madrid y recortar distancias con los del cholo simeone por tanto se acerca al barcelona al liderato podría quedarse a tan solo cuatro puntos del atlético vamos a hablar ahora de antoine griezmann y el posible intercambio que puede hacer el barcelona con el galo como era de esperar una vez se han resuelto las elecciones a la presidencia del barcelona comienzan a aparecer rumores sobre los planes para el mercado de fichajes aunque todavía falten dos meses para terminar la temporada que además son intensos ya que en el cuadro culés esperan importantes cambios se habla de objetivos de bajo coste y también de Erling Haaland como única gran inversión que podría hacerse si se dan las condiciones que parecen casi imposibles y por supuesto de salidas donde hay varios jugadores clásicos que son candidatos como es el caso del francés antoine griezmann autor de 12 goles y 10 asistencias en 38 partidos esta campaña el galo está rindiendo a un buen nivel esta temporada mejor sin duda que la pasada pero no termina de ser titular indiscutible no logra marcar las diferencias pese a haber aportado buenos números y su futuro está en duda esto propicia que como revela el corriere de los porc sea objeto de deseo de la juventus de turín hasta el punto de que se habla de un posible trueque con divala que también tiene en duda su continuidad en el club bianconero para el que acaba contrato en el año 2022 por tanto podría haber un segundo trueque entre los dos equipos tras el que hubo entre artur melo y mira lempianic vamos a hablar ahora de cómo tiene la porta el posible fichaje del cuna güero y es que el barça sigue trabajando para la próxima temporada el conjunto culé ha conocido esta semana quién será su nuevo presidente en los próximos años y la nueva junta directiva ya está a manos a la obra para conseguir levantar la situación económica y deportiva en la que se encuentra el club culé su nuevo máximo dirigente john laporta está a punto de cerrar el acuerdo con sergio agüero para la próxima temporada según as el atacante argentino termina contrato con el manchester city el próximo mes de junio y su sueño de jugar con su amigo leo messi se vería cumplido este mismo verano uno de los principales objetivos del nuevo presidente blaugrana era retener a su máxima estrella y sabe que para ello la clave principal es construir un equipo competitivo y a la altura de lo que exige el barcelona por ello la porta ha visto mejor solución que la de hacerse con uno de los mejores atacantes del panorama fútbol a un precio asequible para los intereses blaugranas y que sería el compañero ideal para messi a sus 32 años sergio agüero aún le queda mucho fútbol por dar las lesiones no le han respetado esta temporada pero parece que ya está totalmente recuperado de esa tormenta que le ha apartado de los terrenos de juego en los últimos meses ayer de hecho reapareció con el conjunto citizen y volvió a anotar un gol tras casi un año de sequía sin duda la llegada del pun sería determinante para que el proyecto del barcelona siga sosteniéndose en su máxima estrella y puedan crear una plantilla ganadora como antaño por tanto chicos acuerdo inminente según el diario AS estaremos informando próximamente vamos a hablar ahora de todo lo que pasó ayer y el lamentable espectáculo de Sergio Ramos y es que el central se quejó amargamente ante Figueroa Vázquez colegiado del Real Madrid Elche disputado este sábado en el Diestéfano por un supuesto penalti cometido por Marcone al agarrarlo del brazo y derribarlo en el interior del área la cadena cope recogió las protestas a viva voz de Sergio Ramos a Figueroa Vázquez para señalar la pena máxima penalti míralo que yo no le agarro míralo por favor que me hace un penalti clarísimo si no me parte el brazo es de milagro míralo te lo pido por favor que lo mires penalti como una casa penalti clarísimo me voy a quedar aquí porque lo voy a tirar Juan míralo Juan así dijo Sergio Ramos totalmente desesperado hace poco menos de tres años en mayo de 2018 el capitán del Real Madrid protagonizó una acción idéntica pero intercambiando los papeles él fue quien cometió la infracción y Mohamed Salah fue su víctima y nunca mejor dicho porque la estrella del Liverpool tuvo que abandonar el campo tras la acción protagonizada por Sergio Ramos a los 24 minutos de juego de la finalísima de la Champions League que disputaron ambos equipos entonces el de camas salió al quite de las críticas que le llovieron intentando minimizar la acción y dijo cuando hago algo todo se magnifica dijo Ramos que fue acusado también de golpear a Karius provocando una conmoción cerebral en el portero alemán antes de que éste cometiera un par de clamorosos errores que se atribuyeron al citado golpe se le ha dado una bola que no veas dicen que le hago una llave de judo pero él me agarra del brazo y yo caigo al otro lado además se lesiona el otro brazo esto es lo que explicó Ramos en su día que dijo si se hubiera infiltrado en el descanso podría haber continuado yo lo he hecho por tanto qué diferencia de hacerlo a recibirlo y es que aquí podéis ver la acción de ayer con Sergio Ramos como protagonista en el partido contra el Elche y aquí podéis ver la misma acción pero haciéndolo él contra Mohamed Salah en aquella famosa acción en la final de la Champions de 2018 nos gustaría saber vuestra opinión al respecto y que por favor nos la dejéis en los comentarios justo debajo de este vídeo nada más por el momento como siempre animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol ¡Hasta la próxima!